Este es un archivo RAW, no tiene ningún tipo de edición, salió así de la cámara y como podemos observar, está bastante desenfocado. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es crear algunas capas para mejorar el enfoque de esta fotografía. Y esto es muy, muy fácil de hacer. Simplemente hay que hacer algunas capas y elegir el método de fusión más un filtro y ya estaría. ¿Vamos a hacerlo? Dale. Entonces, esta es nuestra imagen original. La vamos a duplicar dos veces, control J, control J. La capa inferior, o la capa que está en el medio, en realidad, que dice 1, le vamos a poner en modo de fusión, superponer. La capa que está en la parte superior, vamos a presionar control más I para invertir. Tiene que quedar como si fuese un negativo. Vamos a convertirlo en objeto inteligente. Esto es importante porque nos va a permitir editar el filtro que le vayamos a poner después. Y el modo de fusión tiene que ser luz intensa. ¿Ok? Ahora, lo que hago es irme a filtro y voy a elegir un filtro de desenfoque gaussiano. Acá ustedes van a jugar con la cantidad que le quieren poner. Cuando más le ponen, van a tener distintos resultados. Esto tenía 6, 2, si no me equivoco. Se lo voy a dejar así como estaba. En 6 podría ser. Ahí está. Por eso es importante que esto esté como filtro, como objeto inteligente, porque si no, no van a poder editar. Ya saben que cada fotografía es un mundo. Entonces, esto al ser un RAW, tiene una buena dimensión. Pero si ustedes trabajan con un JPG, posiblemente tengan que modificar estos valores. Eso lo van a tener que hacer en forma manual ustedes. Entonces, si el objeto es un objeto inteligente, no van a tener problemas en modificarlo. Bueno, una vez que ya eligieron la cantidad de desenfoque que le quieren poner, le dan OK. Y esto vamos a hacerlo en un grupo. No vamos a hacer mucho, no vamos a dar muchas vueltas. Un grupo es ahí y vamos a hacer un zoom para poder observar la diferencia. Esto va a ser enfoque. OK. Ustedes miren la parte del rostro. Es acá. Obviamente, esto trabaja sobre todo la imagen. Pero vamos a enfocarnos acá en el rostro para ver si notamos la diferencia. Queda perfecto y queda natural. Así que esta es la forma, una de las tantas formas que hay para conseguir el enfoque que no obtuvimos cuando hicimos el disparo. Vamos a abrir otro archivo RAW. Voy a hacer el mismo paso, pero esta vez lo voy a hacer con una acción. Esta acción, obviamente, ustedes la van a poder descargar. Es para ustedes, se hizo para todos, todos los visitantes o la gente que pase por el canal. Por acá arriba, por esta zona van a encontrar el link, donde simplemente hacen clic y la van a descargar. Ahora, vamos a hacerla correr. Voy a ponerme acá en enfoque. Y la voy a correr. Voy a tenerla. Acá me marcó un error. Y yo les voy a decir por qué me marca el error. Voy a eliminar todo esto de vuelta. Le voy a quitar el candadito. Ahora sí. Ahora va a correr. No corría porque estaba el candado. Esta acción tiene que correr sin el candado. Y ahí ya tenemos. Vamos a hacer un zoom. Ustedes vean el rostro. Ahora, si ustedes ven lo que hicimos recién, acá tenemos lo mismo, pero no tenía una máscara. En la acción yo le puse una máscara. ¿Por qué le puse una máscara? Porque eso me da la posibilidad de invertir. Vamos a ponernos sobre la máscara y vamos a presionar control y. El efecto está, pero no se ve. Entonces, como cuando nosotros hacemos correlación, la acción se aplica sobre toda la imagen. Y vamos a imaginar que solamente queremos enfocar la parte del rostro. Entonces, al invertir la máscara, puedo pintar con blanco sobre, voy a bajarle el flujo para que no sea tan, ahí está, sobre la parte en que ustedes quieren enfocar y pintan. Y ahí. Y el enfoque. Quedó genial. Y solamente en la parte que ustedes quieren enfocar. Lo demás queda como la fotografía original. Por eso le agregué esta máscara. Recuerden que si ustedes quieren hacer esto, tienen que invertir la máscara. Y esta acción la van a tener en dos versiones. Porque es algo que siempre me reclaman. Mucha gente utiliza la interfaz en inglés. Entonces, esta acción en particular va a ir, van a tenerla en español, castellano o en inglés. Que hace exactamente la misma cosa, pero van a tener que usar la interfaz en inglés. Así que no hay problema. Y si ustedes abren acá el grupo, van a ver que tenemos exactamente la misma cosa que habíamos hecho en la edición original. La primera capa superponer, la segunda capa luz intensa, el desenfoque gaussiano, y ustedes pueden ahí modificar. Vamos a imaginar que quieren modificar esto. Presionan ahí. Le queremos hablar más. Fíjense, la dejamos como un zombie, pero bueno. Vamos a volver de vuelta. Un poquito menos. Ahí estaría bien. Ok. Entonces, recapitulando, ustedes van a tener las dos opciones en un letrerito por acá arriba, en la parte superior derecha. La descargan. Pero es bueno que sepan cómo se hace, porque uno tiene que saber este tipo de cosas, si son profesionales en la materia. Bueno, gente, eso es todo. Muchísimas gracias por ver el video. Será hasta la próxima.